Durante dos días de esta semana, el Atlético Bucaramanga tuvo que aprovechar para hacer las modificaciones y correcciones que le permitan hoy en casa sumar las tres unidades que los mete entre los ocho cuando cumplan la fecha aplazada con el Pereira. Un equipo que juega muy bien al fútbol, que le gusta tener la pelota, entonces hay que tratar de quitársela, de no dar los huevos y así le vamos a hacer daño. Una de las novedades será el regreso de Brian Flores a la defensa del equipo Leopardo que viene de caer ante Popayán y que por el momento está en la décima casilla con 19 puntos. No, tratar de estar bien cerrado, darle la seguridad al equipo, sabemos que tenemos dos delanteros que en cualquier momento te pueden hacer un gol, así que nada, darle tranquilidad al equipo para aprovechar las situaciones que tengamos. Esta tarde el once auri verde podría empezar jugando con James Aguirre, Yair López, Brian Flores, Dani Cano, Carlos Gallego, Carlos González, Elkin Barrera, Aníbal Mosquera, Jason Núñez, Emanuel Deporras y Tomi Tobal.